¡Hola a todos! Aquí NintenComedy y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os voy a presentar un juguetito que me han traído mis amigos de Nixie que se llama Wireless Controller for Nintendo Switch. ¿Habéis visto mi inglés? Y bueno, pues en este caso tenemos aquí en la portada de la caja la versión negra, pero a mí me han prestado la versión Milky, la versión blanquita que la verdad es que me gusta muchísimo. Y bueno, pues me lo han dado para que lo pruebe y os lo enseñe para poder así dar mi visto bueno y que veáis si este mando hecho por ellos es una buena compra para realizar y tenerla en vuestra Nintendo Switch. En fin, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Es hablaros un poco sobre las cosas más técnicas y específicas que tiene este mando, que no tiene nada que ver con mi opinión personal, sino que simplemente pues es lo que nos ofrece. Y para empezar, por supuesto, pues como podéis comprobar, viene con el soporte con el que también vienen los Joy-Cons de Nintendo Switch para que se transforme en un mando mucho más manejable. Pero al igual que hacemos con la Nintendo Switch, pulsamos el botoncito este de aquí arriba para no cargarnos la palanca esa que presiona para que esto no se mueva. Tiramos, sacamos el mando, pues obtenemos dos Joy-Cons por separado, que esto nos vendrá muy bien pues para jugar a según a qué juegos, claro. Son muy parecidos a los Joy-Cons como los de la Nintendo Switch, pero por suerte son un poquito más grandes porque tienen la forma de un mando más tradicional. De tal forma que tú lo agarras y se moldea mucho mejor a la forma de las manos. Tenemos donde agarrar bien, como podéis comprobar. O sea que en cuanto a comodidad, son bastante cómodos. En cuanto a la calidad del producto, pues bueno, es plástico como todos los mandos, claro. Pero hay que decir que es un plástico que es bastante resistente, no chirría, no es de esto que lo aprietas y suena que se va a cascar. Y una de las partes más importantes es el tema de la goma de los Joy-Cons, que en este caso sí que tiene. Y tiene aquí alrededor unos puntitos para que tenga una textura mucho más rugosa, lo cual viene bastante bien para que cuando te estés moviendo, aunque te suden las manos, no se te resbalen los dedos. Hay que decir que yo estos mandos ya los he estado probando durante una semanita y media y los he probado jugando a Super Smash Bros. Ultimate. O sea, ¿se puede jugar a Super Smash Bros. Ultimate con esto? Efectivamente, sí que se puede. Lo que pasa es que al igual que con cualquier mando, tienes que acostumbrarte al tacto, a los botones y a todo eso. Y bueno, pues como podéis comprobar, consta más o menos de los mismos botones. Sin embargo, tiene aquí sorpresitas ya que tiene tres botoncitos más. Estos son principalmente para el tema del turbo y de las luces, porque sí, amigos, tiene lucecitas. O sea, quiero decirte, son perfectas para tener tu setup de Joy-Cons de streamer, por si haces stream. O simplemente para montarte una discoteca en un día de vicio así que tengas en tu casa, de que te apagas las luces, activas las luces del mando. Y luego, por último, tiene estos dos botones de aquí atrás, ¿vale? Que son botones. Este es el de para ir para atrás y este es para ir hacia adelante. Este, obviamente, pues cumple la función del botón A. Y luego, el resto de botones, pues funcionan bastante bien. La cruceta, algo muy importante. No está separado por botoncitos como son con el mando de Nintendo Switch, sino que esta es una cruceta unida como las más tradicionales. Que esto mucha gente lo agradecerá. Yo entre ellos, por supuesto que sí. Luego también, las lucecitas, que yo sé que queréis verlas. ¿Cómo se ponen? Pues muy sencillo. Básicamente, este botón de abajo, ¿vale? Donde pone T, es el que tenemos que pulsar. Y a la vez que lo pulsamos, tenemos que presionar el joystick del mando en el que queremos cambiar las luces. De tal forma que si pulsamos el botón de aquí atrás y le damos una vez al botón, se activa una de las luces. Y tenemos para elegir, pues, un poco los colores que nos dé la gana. Obviamente, dentro de la paleta de colores. Mira, este es multicolor. Después, si le damos doble clic al joystick, lo que conseguiremos es una fusión de todos los colores. De tal forma que si nos aburrimos de un color, pues el mando solo va a ir cambiando los colores. Y vamos a ir viendo nuestro mando de diferentes combinaciones. Por supuesto, esto se puede hacer en los dos mandos. Después, si volvéis a mantener el botón de atrás y le dais dos veces al joystick, lo que haréis será ponerlo en multicolor de forma estática, ¿vale? Y ya por último, si no os gustan las luces y queréis ahorrar algo de batería, aunque también os digo que esto tampoco es que consuma mucho, pues le volváis a dar dos veces y se apagará completamente la luz. Muy importante, si queréis tener los colores activados pero no queréis que gaste mucha batería o no queréis que dé tanta luz, lo que podéis hacer es darle al botón de atrás más a apretar el Joy-Con y se irá intercalando los tres niveles de potencia de luz que tiene. Después, otra cosa bastante importante y es cómo se puede jugar con estos Joy-Cons. Pues se puede jugar exactamente igual que se juega con los Joy-Cons normales, ¿vale? O sea, es que son exactamente igual que los Joy-Cons, solo que son mucho más cómodos, mucho más resistentes. Obviamente con estos Joy-Cons la Switch se vuelve un poco menos portátil porque son algo más grandes. Tal vez los dos únicos puntos que le he encontrado más negativo a estos mandos que a los Joy-Cons normales son el tema de los giroscopios que responden un poquito más tarde que los Joy-Cons normales y el tema de la batería porque la batería tarda en cargarse como dos horas y media, tres horas más o menos como los Joy-Cons y tardan en descargarse ocho horas. Los de Nintendo Switch tardan veinte. Pero bueno, realmente si no juegas a juegos con giroscopio no te va a suponer un problema e igualmente se puede jugar, es simplemente que hay cierto delay más que con los Joy-Cons normales. Y el tema de la batería tampoco es realmente un problema porque en cuanto que dejes de jugar los vas a conectar a la Nintendo Switch y vas a conectar la Nintendo Switch al dock por lo tanto se van a estar recargando completamente y seguramente no te quedes nunca sin batería. Luego también aparte viene con un cable para engancharlo por aquí por estos puertos y recargar los mandos de forma individual pero vamos, es muchísimo mejor que los enganchéis a la Nintendo Switch y al dock y que se recarguen solos. Por supuesto el joystick, los botones y estos son muchísimo más cómodos que los de los Joy-Cons que son enanos y que realmente son para niños bastante pequeñajos. Estos desde luego que tienen una comodidad muchísimo mejor. En cuanto al peso pues sí que se notan que son un poquito más pesados que los Joy-Cons de Nintendo Switch pero vamos, no se nota absolutamente nada. Claro, son un poquito más pesados porque también son un poquito más grandes pero no os preocupéis porque si os vais a su página oficial que os la dejo en la descripción tenéis absolutamente todos los productos que venden, ¿vale? Tenéis un estuche de transporte hecho específicamente para este mando en el que podéis transportar la Nintendo Switch perfectamente junto a otros juegos y otros materiales, pantallas protectoras, mandos pros y otros mandos Joy-Cons como estos pero mucho más chulos. Y la verdad es que los mandos para conectarse son muy sencillos. Simplemente tenéis que engancharlos a la Nintendo Switch y pulsar cualquier botón. Luego después, si los utilizáis separados de la consola, pulsando el botón Home o el botón de captura de pantalla se enciende cada uno de los mandos. En cuanto a mi opinión personal, pues después de haber disfrutado de Super Smash Bros. y de otros juegos como Animal Crossing que son mucho más calmaditos o Rock Legacy que tiene ahí un punto intermedio entre intenso y liviano o juegos que tienen controles específicos como The Legend of Zelda Skyward Sword he podido darme cuenta que es un mando que la verdad es que satisface bastante bien las necesidades. Lo mejor de todo, se adapta muy bien a los mandos de cada uno aparte de que se puede personalizar aún más que los propios Joy-Cons y una cosa muy a tener en cuenta es que son mucho más baratos que los Joy-Cons de Nintendo Switch. Así que aprovechad ahora porque creo que están de oferta. Y es que no solo es que estén de oferta, es que si además cuando vayáis a comprar uno de los productos el que sea el que más os guste, cogéis e introducís el código NTC en el apartado que tiene para introducir los códigos de los cupones obtendréis un 10% de descuento, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Porque no solo os ahorráis vosotros dinero, sino que además Smashers me ayudáis a que nuestros queridos amigos de Nixies confíen una vez más en nosotros y nos presten más productos de los suyos para jugar Smash Bros. Y a lo que haga falta. Si teníais pensado comprar algún tipo de mando de Nintendo Switch como pueden ser los Joy-Cons de Nintendo Switch la verdad es que os recomiendo mucho más estos porque los de Nintendo Switch ya sabemos que tienen un drift muy fácil de conseguir y unos precios bastante carillos. Así que ya me diréis, de momento nos quedamos por aquí espero que os haya gustado y si es así pues darle a like utilizar el cupón de descuento NTC para comprar los productos que queráis en la página de Nixie Gaming y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo de Super Smash Bros. No olvides suscribirte, pasarte por las redes sociales gracias a los ProSmasers y Smashers por ser tan geniales siempre más es más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y pasarlo bien.